Cuando tenemos a una persona adulta mayor en casa, a veces nos enfrentamos a una de las decisiones más complicadas, más difíciles, en ocasiones dolorosas de nuestra existencia. ¿Se va a un asilo o permanece en casa? Para ayudarnos a aclarar el panorama, está con nosotros César Ruiz Parellón, un médico gerontólogo que nos va a ayudar con algunos puntos a analizar antes de tomar la decisión. ¿Todos podemos ir a un asilo? ¿Todos los viejos van a acabar en un asilo? ¿Todas las viejas también? Fíjate que esa idea sí permea en toda la población. Todo el mundo tiene una idea muy semejante. Mira, esto ha cambiado. La familia, sobre todo la composición familiar, es lo que ha cambiado, porque ¿qué pasaba antes? Usualmente si teníamos a una abuelita, el resto de la familia cubría esas necesidades, las cubría muy bien, porque vivían ahí cuñados, primos, etcétera, todo el mundo podía colaborar en ese cuidado. En la actualidad no es así. Los tipos familiares han cambiado, son unifamilias, unifamiliares, y esto implica con la presión laboral que pueden tener hijos, nietos al respecto, porque muchas veces son ellos los que se encargan de ese cuidado. Es una presión muy fuerte. Y entonces la idea de que surge, ¿dónde puedo tener a mi ser querido? Porque no me es factible cuidarlo, no me es factible apoyarlo ni asistirlo. Existen una serie de servicios al respecto, pero ¿cómo decidir realmente cuál? Tenemos no solamente los asilos, hay estancias de día, hospitales de día, y tienen características muy diferentes. Todo tiene que ver con dos factores importantes. ¿Qué deterioro mental tenga y qué funcionalidad? ¿Qué deterioro mental tenga y qué funcionalidad? Primera parte, ¿qué deterioro? ¿El deterioro mental? ¿A qué me estoy refiriendo? Muchas veces tus capacidades mentales, estoy hablando de las principales, como son memoria, cálculo, orientación, pueden disminuir en forma importante. Ojo, no todas disminuyen al mismo tiempo. Van disminuyendo una u otra, dependiendo razones como enfermedades crónicas o algunas otras afecciones que haya padecido la persona. Y esto hace que entonces su capacidad de relacionarse pueda estar afectada. Y es donde entonces las funciones de autocuidado, como serían el aseo personal, el alimentarse, el poder asearse, pueden ser lo más difícil de hacer para alguien. Es ahí cuando requiere un tipo de asistencia. Lo puede dar la familia, si se tiene esa capacidad, y si no se lo puede dar, existen evidentemente personas profesionales que se dedican a ella. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no tienes estas dos situaciones? Y tienes a tu adulto mayor, se ha ido deteriorando y entonces implica ayudarlo en todo lo demás. ¿Qué puede parecer, perdón doctor, puede parecer increíble que de momento no te puedas abrochar un botón? Sí. Que, ay, pero si yo siempre, ay, papá toda la vida lo has hecho, ¿por qué no se quiere abrochar un botón? No puede abrocharse un botón o desabrocharse la camisa, ¿no? No puede. Sí. Y sin embargo, sí puede estar dentro de un seno familiar una vez que esas necesidades son cubiertas. Exacto. Pero los tiempos, en la actualidad sé que trabajes o las parejas trabajan todo el día. El transporte. El transporte. Y entonces ya no puedes tener ese acceso a ellos tan fácilmente. Tenemos las estancias de día. Esas estancias son para aquel adulto mayor que ha disminuido sus capacidades, pero que todavía puede socializar y puede realizar actividades que llamamos nosotros, que le creamos a la geriatría, actividades instrumentales. Son todas aquellas que nos relacionan con el medio. Habla por teléfono, ir al banco, hacer operaciones monetarias sencillas, poder preparar un alimento que implica abrir una lata, poner una olla, ponerle agua, hervir, preparar, ponerle ingredientes. Ese tipo de cosas de la vida diaria que todo el mundo hace automáticamente, para alguien con deterioro funcional, la cosa cambia. Y es ahí cuando este tipo de estancias que sería lo más adecuado. No es un asilo. Es como una guardería, digamos. Vamos a quitarle el nombre de guardería, porque esto implica, es, exacto, si entonces una estancia en donde hay personal calificado, en el cual puedes colaborar o te va a asistir, tanto en funciones básicas como en situaciones de socializar, aprovechando que puedes tener conservadas algunas funciones mentales importantes. Entonces me voy, entro en un horario X, salgo a lo mejor ya con la comida resuelta, pasan por mí o me llevan o como sea, y yo estoy activa, activo, durante el día, como bien lo señalas. ¿Hay que avisarles, hay que comunicarles que se va a hacer eso? Sí, en ese caso una estancia sí, es pertinente un diálogo, sobre todo hacer ver que esto es algo que va a ayudar a todos. Mira, es muy importante diferenciarlo de esto de asilos que nosotros llamamos institucionalizar. Sí. Esto implica que la persona es totalmente dependiente, pero que también sus cuidadores pueden estar agotados. Sí, 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 también. O lamentablemente ser cuidadores que ya están pasando a un grado inclusive de maltrato. Y no estoy hablando de maltrato físico, simplemente puede ser indiferencia, maltrato psicológico. Se le puede dar a cualquiera de nosotros. Sí, sí, sí. Vivir con alguien, asistir con alguien las 24 horas es realmente cansado, es agotador. Y además con esas características, ¿no? Que a veces no colaboran, que a veces quieren seguir haciendo las cosas como ellos quieren. Sí. Y nosotros del otro lado haciendo la guerra también. Y es ahí cuando es recomendable esto, cuando no hay ya la opción de tener un cuidador diferente. Ok. Muchas veces es recomendado el cambio de cuidador urgentemente. Pero si no hay la posibilidad, estas instituciones, ya vamos a silo, ya actualmente ha ido cambiando mucho esto, pueden hacer esa función. ¿Tú has detectado algún caso que hayas tenido que decir cambio de cuidador? Por supuesto. Y bueno, para nosotros es sencillo ver, por ejemplo, una serie de úlceras de presión mal atendidas, que no evolucionan favorablemente a pesar del tratamiento médico. Entonces, algo está pasando. Vemos enfermedades crónicas que se empiezan a exacerbar, es decir, empieza a haber mayores complicaciones, a pesar de que tiene un tratamiento médico bien instituido. Resulta que no le están dando el medicamento, resulta que están permitiendo periodos largos de ayuno, etc. Una serie de situaciones, loco médico puede ser fácilmente detectable este tipo de problemas. Y es cuando, en hecho, es el momento de cambiar de cuidador. Es que lleva con nosotros mucho tiempo, lo lamento mucho. Por eso está pasando esas cosas. Es que es muy buena persona. Por eso, no importa. Exactamente. La reflexión final, César, breve, por favor, en el caso de decidir o no para llevar a nuestro ser querido, a nuestro ser cercano a un asilo. Treinta segundos, por favor. Tiene que tener una valoración de su estado funcional y de su estado mental. Y va implícito el estado anímico. Y dos, por otro lado, la valoración de los recursos que está teniendo la persona para asistir a su adulto mayor. Si estos no son suficientes y esa valoración va a estar yendo hacia mayor dependencia, es el momento de esa persona debe ser institucionalizada. O la recomendación, si no hay un mayor daño, de un lugar de día. Eso es lo que yo recomendaría. Te lo agradezco muchísimo. Y a usted le recuerdo que estaremos aquí conversando de estos temas difíciles, a veces dolorosos, a veces complicados, pero con la orientación de profesionales, que es lo que nosotros intentamos proporcionarle, seguramente que será más fácil y usted tendrá diferentes puntos de vista, diferentes ángulos de un problema. Nos reuniremos muy pronto. Gracias.